Buah, tío, hacía un montón, un montón de tiempo que no hacía una pieza de este estilo ¿Qué rollo una firma? Y joder, tío, lo he echado de menos, eh No sabía qué mierdas pintar hoy, me he inventado esto en el momento Y, buah, a lo mejor luego queda como el puto culo, pero de momento, buah, estoy súper contento Vale, relleno a plástica un poco chungo hecho Y ahora a ver qué le hago con los colorines estos por dentro No se me ocurre nada bueno, pero ya haré, como siempre Ok, ya hacía Next sentence Tres Pliego Primos Hostia, que tonto, tío Me ha vuelto a pasar lo de siempre He empezado a hacer el trazo Y me he olvidado de poner los colores de dentro Me cago en la puta Vale, tío, ahora sí, mucho mejor Guau Qué bestia, cómo cambia de trazo normal A trazo doble, eh Qué locura Hostia, tío, lo echaba mucho de menos Este estilo Joder, no sé por qué hace tanto tiempo que no lo hago, tío Pero Joder, volveré a hacerlo más, tío Porque me lo estoy pasando de puta madre Chiseis Chiseis La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo He llegado aquí, me he improvisado esto Y ahora tengo una lucha interna Porque no le quiero meter el efecto 3D Ya me encanta tal y como está O sea, esta pieza es como El máximo exponente de mis gustos personales En cuanto a graffiti En plan, para mí esto es letras 10 de 10 Espacio negativo 10 de 10 Estilo 10 de 10 en general Me encanta tal cual como está Y sinceramente no le quiero meter nada más Así que no sé qué hacer, tío Vale, pues después de estar pensando He hecho una pequeña prueba del efecto que quería hacer Lo que he hecho también es hacer fotos De antes de hacer eso Te verás tú, pero Mola, tío, probando cosas nuevas, ya ves Tío, probando cosas nuevas, ya ves Gracias por ver el video. 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 A ver qué tal va quedando tú. A ver si se nota en el video. Pero cara a cara, tío, es muy semao como realmente parece. Que pueda venir aquí, ¿sabes? Y cogerlo, tío. Bueno, 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 he vuelto esta vez yo solo. Y se me ha ido un poco la puta pinza, tío. No sé, ayer pinté la pieza con el efecto 3D y estaba muy engorilado, muy engorilado. Y digo, hostia, pues hoy me hago otra pero con el relleno a spray, a colores. Y pues me he venido aquí de una y me voy a dejar 200 euros en la pieza. Tú, let's go. Chau. 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 Oh, yeah. ¿Cómo echaba de menos un buen degradado? Ya ves. Ojalá que quede guapa esta pieza, tío, porque... Joder, me he roto la mano rellenando a Skinny. Acabo de dar cuenta de que va a subir la sombra y me voy a quedar sin foto. Bueno, creo que me voy a quedar sin foto Por la puta sombra Pero está quedando muy guapo, tío El único problema es que Aquí aún Pero sobre todo el gris con el lila Este Hay muy poco contraste Las sombras ayudan, obviamente Oye, me ha fallado mucho El boceto este Que le quería meter una flecha o un subrayado o algo Para rellenar como el espacio eso Mejor no haberlo hecho Porque ahora tengo el rayote este aquí en medio Y como voy sin plástica Pues no lo puedo tapar de ninguna manera Ole, ole, ole Tú pues Me ha quedado de puta madre Estoy súper contento con el resultado otra vez Qué bien, tío Una vez un colega me lo dijo Que se mira mis vídeos Me dijo, tío, siempre que terminas una pieza Dices que estás súper contento con el resultado Y es verdad, tío No miento No sé, hay piezas que la acabo Y digo, vaya puta mierda me acabo de hacer Y a veces las subo A veces no Pero Normalmente siempre me quedo Contento con el resultado La sombra ha subido tanto Que no me he quedado sin foto Así que de puta madre, tío Voy a echar fotos Firmas Y venga Pa' casa Como siempre Vale, sí, sí Y a la cabra A la cabra, tío Sí Buah, tío Qué mierda Se le pasa a esta pintura Mira eso Toca revivirla Tú, toca revivirla Vale Hoy el jardinero Tiene ayudante Jardinero Jardinero, pintor ¿Qué más quieres, tío? Lo tiene todo Yes, yes, yes Letras del freestyle, bro Míralo, míralo Style master Toma, este relleno guapo Algo me dice Que hoy cae tremenda pieza Let's fucking go No, pero yo creo que se va a ver bien Esto sí que tiene un ojo de pez que flipas Bueno, no he grabado nada de esto de cómo nos lo hacíamos pero básicamente ya lo tenemos y es la polla nos ha costado que flipas nos ha costado que flipas encontrar la mezcla de agua pintura perfecta y pasar la pintura por el colador también es una putada que flipas, pero hostia el resultado vale la pena, cata eso y mira es como rollo extintor o algo y baratísimo la pintura esta me la acabo de encontrar aquí y el cachivache lo acabo de comprar por 5 euros y mira eso tío hoy creo que cae pieza hoy cae pieza ¿no? mira es que tío sembra una fatcap enorme que guapo da igual sin tachas ahora nos parece malgo guapo tío ya ves book my life aprovechando que es plástica y que nos lo estamos pasando de puta madre he hecho la pieza gigante además letras nuevas y todo ya ves, ya ves salida ülipte que he hecho la pieza gigante de p 8 así que es tanta y de puta que he hecho la pieza gigante o que el cero e que la pieza gigante y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Dímelo, dímelo! ¿Qué tenemos aquí? ¡No jodas! ¡Ahí va! ¡Triumfada, chavales! ¡Eh, he traído foco, eh! Sí, ¿no? Sí, he traído foco por si acaso ¡Qué puta barbaridad! ¡Está todo puto virgen! ¡Qué locura, tío! ¡Buah, lo que acabamos de encontrar, chavales! Se vienen muchas piezas aquí, ¿eh? ¡Ya ves! ¡No jodas! ¡No jodas que está virgen este también, tío! ¡Qué locura, tete! ¡Qué locura! ¡Mira eso, míralo! ¡Ya ves, tete! A ver, vamos, tete! ¡Sí, de rapidito! ¡Es que vamos tope de preparados, tío! ¡Es una locura! ¡Sí, tete! ¡Y la llena un poco más pequeña! ¡Ay, la llena, esa es! ¡Sí, tete! ¡Sí, tete! ¡Sí, tete! ¡Y la llena! ¡Sí, oreja! Este spot está muy guapo pero nosotros vamos así de mejor Pobre este Ya lo que pasa que aquí solo un ¡Coma! Ya ves ¡Esa es! 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 ¿Qué es, tío? Tope de trippy. Con colorines y todo. Es pequeñito, ¿eh? Buah, cómo huele, ¿eh? Eso no es pintura, eso es tinta a tinta. Es un molotov, cabrón. Tú sabes. ¿Cóctel molotov? Sí, sí, sí. ¿Pero cómo va de fino ahí, eh? Mi cago es la puta. Ya, yo estoy apretado un poco, ¿eh? Creo. Pero también es porque es muy gordo y lo ha hecho muy junto. ¿Me puede hacer otra, por favor? Dale, dale. De loco. Ha sido un buen día hoy. Muy buen día. De loco. Cuidado. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Olé, olé, olé! No, no funciona, tío. Has venido todo blanco. ¡Suscríbete al canal!